Hoy les voy a enseñar a cómo hacer lo-fi Hoy mi día ha sido bastante tranquilo Lluvia, un clima neutro, ver a mi gato dormir En medio de mi aburrimiento estuve por internet y vi el Don Diablo Essential Mix de BBC Radio Bastante bueno Y también gané un concurso junto a Kosh Pero eso será para otro video Con este clima y este día tan aburrido Decidí que les voy a enseñar a hacer lo-fi Así que vamos por lo primero Lo-fi quiere decir low fidelity Con low fidelity nos referimos a sonidos con fallas técnicas Sea distorsión, zumbidos, sonidos de fondo y frecuencias limitadas Esto se hace para que la música suene como si viene de un cassette de los 80 O aún más estético Que venga de una rockola de 1950 en un mundo post-apocalíptico ¿Qué les parece? Así que, ¿cómo vamos a hacer lo-fi? Primero lo primero, vamos a buscar Hip Hop Drum Loops en Google Este es el sitio que yo usé Así que les recomiendo que usen este pues Y van a ir y le van a dar a descargar Van a esperar a que descargue A mí me tomó una hora Luego lo van a tener en su FL Studio Y bueno, van a empezar a buscar uno que les guste Este que tengo aquí se llama Alco Vamos a ver cómo suena Hay que recordar bajar la velocidad a un BPM que sea bastante low-fi Como 90 Vamos a probar con 90 ¡Oh sí! Ahora que tenemos nuestro Beat Hip Hop Vamos a querer ponerle un piano Lo que les voy a recomendar es que la melodía de su piano sea puras notas negras No es racismo Por alguna razón, puras notas negras funciona bastante bien en este género No ando claro Y para darle esa mala calidad de sonido Voy a ir a mi piano, lo voy a grabar con mi teléfono Y ahí tendremos la canción, ¿ok? Bueno, entonces una vez ya tenemos nuestro piano, nuestros beats Se trata de hacer un poco de arrangement Quiero recordarles que esta no es la manera exacta de hacer low-fi Esta es mi manera de hacer low-fi Porque en verdad es mi primera vez Estoy aquí en verdad experimentando Pues quería hacer algo divertido con ustedes hoy Y bueno, basándome más o menos en lo que es la definición del género y de dónde viene Así fue como deduje Qué tengo que hacer Entonces, mediante esa deducción Sé que la mezcla va a ser más o menos chimba, digamos Entonces vamos a quitar frecuencias Un poco de distorsión Flanger bastante leve Paramétricos, así bien dañados No sé cómo explicarles Mucho reverb Y ya, aquí tenemos el arrangement Entonces vamos a ver cómo suena No sé cómo se va a ser más o menos No sé cómo se va a ser más o menos Así que nada, ese fue el video de hoy No olviden dar like, suscribirse Y díganme si quieren algo No sé, ustedes dicen Ok, chao Ahorita suena bastante lo-fi, ¿verdad? Porque no estoy usando micrófono Apuesto que sí, bueno